Trick Williams, nuevo campeón mundial de NXT, aquí analizaremos la posible consagración de este gran luchador, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado, sobre todo lo de WWE. Amigos, se viene NXT, y bueno, se ha confirmado que para el primer martes del 2024, en NXT New York's Evil, se enfrentará Elijah Dragunov vs. Trick Williams, lucha mano a mano por el campeonato masculino de NXT. Y aquí viene la pregunta, ¿será que Trick Williams podrá consagrarse y tumbarse a este dragón poderoso? Bueno, hay que ser claros, hoy por hoy, en buen nivel, Trick Williams no fue tan fácil para él llegar a este punto, tuvo que lidiar en un Iron Challenge Survivor en el último deadline del 2023, donde habían tipos muy poderosos. Entre ellos estaba el mismo, estaba Tyler Bate, estaba Dayak, estaba también Brown Breaker, y la cosa se puso muy picante, porque Brown Breaker también anhelaba ser ese retador número uno. Y empezó con varias lanzas a tirar una ventaja increíble. Luego, Trick Williams también, que se vio en desventaja, porque los luchadores ya tenían dos, tres puntos de diferencia. Pero Trick Williams, en un movimiento increíble, comenzó a buscar esa remontada que poco a poco se hizo más clara. Final de cuentas, con varios movimientos increíbles, el mismo Trick Williams se encargó de liderar este combate, sacó un boleto grande, la cuenta llegó a tres, y ganó esta gran oportunidad para poder ser retador número uno por el campeonato mundial masculino de NXT. La gente hoy por hoy respalda a este tipo. La gente hoy por hoy juega mucho con su música de entrada, y yo creo que ha congeniado tanto, sobre todo para muchos piensan que quizás ha subido su nivel, porque bueno, ha estado con Carmelo Geis, ha sido su gran amigo, gran compañero por mucho tiempo. Hay que dar mérito a Trick Williams, porque su ascenso ha sido porque él se lo buscó, él trabajó, se esforzó, y hoy por hoy tiene esta gran oportunidad. Luego de quizás acabar la alianza con Carmelo Geis, cuando empezó a revalidar su forma individual en lucha, ha lucido muy bien. Me ha sorprendido ciertos movimientos que tiene, y eso es algo que quizás muchos no encontraban en él. Ahora, su música de entrada encaja perfecto con lo que hoy por hoy está buscando el gran Trick Williams. Así que vamos a ver cómo afronta esta lucha para el primer martes del 2024, ante un tipo que está hoy por hoy en un momento también dulce, como es Ilya Dragunov. Vamos a ver qué pasa, porque si pierde Ilya Dragunov, creo que Dragunov ascendería a Wrestle principal, y esa sería una opción grande para ir a Wrestlemania 40. Así que amigos, se acerca a este gran show de NXT, yo creo que se vino un careo picante, ahora sí por este combate, que hay miras a New York NXT. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Será que hay un nuevo campeón mundial de NXT? Deja tus comentarios por favor, y bueno, si te gustó este video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!